Mientras dure este problema, para subsanarlo, que creemos que se va a poder cubrir en un 100%, las empresas que comparten o son próximas a los corredores de la empresa en conflicto, han logrado, con la autorización de la Secretaría de Transporte, poder hacer un plan que permita salvar la falta de servicios o la falta de frecuencia. Empresarios del transporte interurbano explicaron en qué consiste el plan de contingencia para paliar la falta de prestación de Ciudad de Córdoba, a raíz del paro por tiempo indeterminado decretado por sus choferes. Tenemos empresas como Fonobus, que tiene unidades de gran porte, que está cubriendo servicios al norte, la parte del Valle de Puniza está perfectamente cubierto, tenemos empresas como LEP, que está haciendo otro tipo de servicios para cubrir los que faltan de Ciudad de Córdoba, estos servicios son los de Juárez Selman, empresas Armiento, está aportando también unidades atrás de la sierra y lo que es Sierra Chica, conjuntamente con Inter Córdoba, que ha reforzado todos sus servicios para poder cubrir todas las localidades de Sierra Chica. ¿Cuántas unidades estarían faltando de Ciudad de Córdoba y cuántas se han aportado a través de estas distintas empresas? Bueno, Ciudad de Córdoba debe tener afectadas más de 100 unidades a estos servicios que estamos hablando y con las empresas que le he nombrado pueden cubrir tranquilamente los servicios de estas empresas hasta tanto dure este problema que esperemos que se pueda resolver. Sin embargo, gente de Sierra Chica, Río Ceballos y zonas aledañas se quejaban por la frecuencia, la falta de prestaciones o la demora. Sí, es como usted dice, todo eso es hasta que las empresas coordinen sus horarios. Carbonari expresó su deseo de que se arribe a una pronta solución a la compleja problemática económico-financiera que atraviesa la empresa de transporte cordobesa. Es una empresa que ha tenido problemas en sus servicios urbanos. No conozco específicamente el problema de Ciudad de Córdoba, pero sí podemos decir desde ACETAC que esperemos que rápidamente lo puedan solucionar porque es una empresa genuina de Córdoba, es una empresa de bandera y son empresarios que merecen una oportunidad como todos los de Córdoba.